Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado sean todas y todos bienvenidos hola buenas noches ¿Qué tal? ¿Ustedes dijeron? Ya no hay clase No, este, como era el último día también del otro grupo entonces tocaba por ahí este ¿Cómo se llama? Dar tiempo ¿Verdad? Para los últimos datos y todo lo que es la información que se tiene que dar por ahí ¿Ok? Muy bien Bienvenidos, vamos a ir comenzando desde ya, ¿Verdad? Con la clase quiero comentarles de que es un ejercicio el que vamos a desarrollar ¿Verdad? Así que los invito a que pongan mucha atención al desarrollo del ejercicio ¿Ok? Javier, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches Bien, bien, todo bien Excelente Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? Bien, por aquí algo decepcionado ¿Qué le pasó? No pude hacer la tarea ¿Por qué usted? No pude No le creo Quiere decir que no entendí este volado Está fácil Usted mismo ahí mismo lo tiene que hacer con el código que se le dio en la clase anterior Si gustan a ver si era no, pero no era de formulario ese es que si lo hacemos el problema va a ser que no me no me va a dar chance de terminar el ejercicio de ahora y voy a quedar a medias con ustedes Ahí nos graban videíto por aparte y nos lo mandan Ah, eso sí me recuerda entonces Martín me recuerda oye Bueno, está bien porque el ejercicio de ahora sí tienen hasta el sábado para enviar lo que es la tarea de de los ejercicios ¿Ok? Bueno, muy bien vamos a iniciar semana número cuatro ¿Verdad? Estamos en la sesión dieciséis y estamos en código de programación para los formularios parte dos El objetivo es manipular código de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos realizando un paso a paso mediante el procedimiento correspondiente ¿Ok? Bueno, vamos a hacer voy a pasar directamente a lo que vamos a realizar vamos a crear lo que es un formulario mire como ya lo traía del otro curso del otro grupo le voy a dar suficiente tiempo para que lo haga ¿Ok? Entonces vamos a crear un formulario ¿Sí? en donde ustedes van a agregar los controles ¿Sí? ¿Cuáles son esos controles? Veamos A ver hágame la cuenta Sergio ¿Cuántos cuadros de texto ve? Y Martín ¿Cuántos cuántas etiquetas ve? ¿Ok? Y Javier ¿Cuántos botones? Javier le tocó el más fácil Botones solo dos Correcto Etiquetas Carlos bienvenido Nueve Hola, buenas noches Nueve etiquetas ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Estos no son etiquetas me acuerdas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sí, nueve ¿Y cuadros de texto? No, yo creo que al revés lo estoy viendo No, sí, sí Sí, esas son las sí, nueve son Sí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Y cuadros de texto, Sergio? Ok, José Miguel No sé si no me escuchó Sergio ¿Una hora? No me escuchó No Le hice Le pregunté que cuántos cuadros de texto habían Dos Dos No Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 La misma cantidad de etiquetas ¿Vean? Sí Tenemos dos botones Nueve etiquetas Nueve cuadros de texto Y dos radio buttons Ok Entonces Eso es lo que vamos a comenzar en este momento Les voy a enseñar el 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 Excel para que lo vayan haciendo de una sola vez Les voy a dar tiempo ¿Ok? Sí Hagámoslo por favor Van a hacer primero esta tabla en esta en este mismo orden Miren ¿Sí? En el ejercicio 16 en la fila 3 van todos estos campos ¿Vean? Háganla igualita igualita como decía mi sobrina igualita ¿Ok? Con registro formulario de registro acá en la A1 y este botón es de aptX miren ¿Sí? Hagámoslo por favor Primero hagamos esto en Excel en el ejercicio 16 les voy a dar tiempo en el grupo por eso me tardé en entrar al final con ustedes porque nos tardamos un poquito en la codificación y ya tengo la codificación así que con ustedes solo lo voy a explicar y ustedes lo van a hacer ¿Ok? y ya van a ver qué bonito digo qué bonito le va a quedar Además de eso en lo que ustedes dibujan perdón crean la tabla ¿Sí? Le voy a compartir unas imágenes en el en el chat de Meet ¡Ay! Dale conmigo en el chat de Zoom ¿Sí? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Por qué? Porque vamos a hacer diferente la ventana esta que están viendo ustedes ¿Ok? Ahí van los íconos a ver el que dice Person Add va a ser para el botón de registro de datos o sea que en lugar del texto le vamos a poner esa imagen donde dice Cancelar va a ir con el ícono que dice Cancel y ustedes dirán bueno profe ¿Y por qué nos mandó tres íconos o tres imágenes? Ah porque nosotros vamos a agregar un tercer botón ¿Sí? ¿Ok? Estamos Entonces en base a ese tercer botón es que yo les quiero les he ido a buscar estos íconos para que ustedes solamente se los agreguen a sus a su proyecto de Excel Muy bien Dijimos que el botón de registrar proveedor es de AppTX ¿Ok? 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 O sea que el formulario que ustedes dieron hace un momento ese es el formulario base pero nosotros le vamos a dar una modificación bastante grande porque no me gusta ese estilo de formulario un estilo de formulario podría decirse chafita o muy sencillo o muy poco despreocupado en estas cosas hay que ser un poquito buenos para diseñar interfaces si ustedes conocen o se dan cuenta de algún curso gratuito por ahí que anden dando de interfaces EU métanse ¿Sí? porque eso nos ayuda a crear buenas interfaces o elementos atractivos para interactuar con los usuarios ¿Sí? ok el que vaya terminando la tablita me va poniendo un ok en el en el chat que vaya incluyendo ya de un solo el botoncito ¿verdad? perdón perdón el botón que vamos a agregar ¿cuál dijo que era? disculpe en insertar en el programador perdón en el elemento insertar el botón de controles aptX aptX muy bien ¿sí? ¿sí? en la imagen se veía un RUC gracias Martín en la creación del formulario había un RUC nosotros vamos a ocupar DOE o NEED ok estamos bien ya tenemos a Martín que ya terminó con la tabla ya le agregó el botón verdad vaya para los que ya están por ahí abran propiedades y pónganle estos nombres miren BTN registrar pro en el name y donde dice Caption tiene que decir registrar proveedor quienes están quienes están solamente como escucha José Miguel creo que está como escucha ahorita quien más yo también estoy igual yo igual ok yo también como dice como dice el botón arriba BTN registrar pro registrar pro es que para no ponerle proveedor solo que nos quedamos con pro registrar pro ah ok gracias Kelvin ahora que tal con la máquina hoy le funciona todavía no es que se pone bien lento por eso pero ahí voy lo sigo hasta donde puedo imagínese que yo no sé cuánto tiene su máquina de RAM la mía tiene 16 y ahora se me congeló y yo así la mía creo que por gusto si usted lo que pasa es de que creo yo que mi problema es de disco duro porque tengo 512 gigas de espacio o sea menos y estoy ocupando unos programas algo estoy usando Filmora por ejemplo Fantasia Powerpoint con una con una aplicación que se llama ya le digo se llama Spring y Spring y estamos con una compañera que nos queremos meter a comprar una licencia pero están cariñosos más de 400 dólares la licencia que barbaridad vaya ya el botón ya le cambiaron el nombre y el nombre el nombre y el caption si Ana estamos no Ana Marcela está aquí con nosotros está trabajando en su Excel Ana porque no me recuerdo si la vi por ahí que dijo que está la de espectadora modo escucha ok sí 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 entonces sí pero Javier sí ya terminó ya hizo la tabla y todo sí sí hace el botón y todo ok y le puso BTN registrar pro verdad sí vaya fíjense bien que por ahí me mandaron creo alguien me mandó unos ejercicios para revisión entonces tengan mucho cuidado así como yo escriba algunas palabras cuando eh que sean digamoslo así como palabras reservadas escríbanlas igual porque eh y acuérdense que hay que estar constantemente revisando los nombres de los de los eh de las herramientas que le agregamos a al formulario porque si cometemos el error de no ponerle un nombre entonces no nos va a ser lo que nosotros queremos que haga muy bien vamos con el eh con el formulario hoy sí sí para el formulario fíjense bien eh voy a necesitar que hagan esto miren vamos a irnos a Visual Basic en Visual Basic se vienen a insertar formulario sí y van a dibujar este miren le van a poner como nombre porque tiene nombre ay perdítenme tiene como nombre es F4 tiene como nombre FRM proveedor miren sí y en Caption dónde está dice registro de proveedores ven y vamos a hacer esto miren sí vamos a colocar una etiqueta un cuadro de texto otra etiqueta cuadro de texto etiqueta cuadro de texto traten de que les quede de esta manera si tienen dudas con algún eh con algún algún eh alguna herramienta me avisa fíjense bien estas que están en negrita que estoy seleccionando ahorita póngame atención son etiquetas ok estos cuadros en blanco que son ok que son cuadros de texto cuadros de texto quien me dice que son estos dos radio correcto Héctor radio buttons sí y para que los puedan encontrar los radio buttons están aquí miren esto ¿vean? sí entonces primero agreguen las etiquetas y los cuadros de texto en ese orden vayan poniéndolos en orden sí y agreguen primero este luego este luego este luego este 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 y este en ese orden sí les digo ¿por qué? porque si lo ejecutan con el tab del teclado tienen esta opción miren están en el primero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez miren va brincando de campo en campo ok entonces eso es lo que estamos buscando vale les voy a dar este un tiempito para que dibujen el formulario hagámoslo sí para los que lo terminen ah bueno eh una cosa para los que se me quieran adelantar para ponerle el ícono sí eh ya les voy a dar los nombres de los de los de los elementos sí este botón sí se van a venir a donde dice picture miren y en picture van a ir a traer la imagen que les di que son estos tres ven para el primer botón que se llama agregar o se va a llamar agregar es este ícono vean el de la persona con el signo más para el botón cancelar siempre en picture vean van a seleccionar el del círculo negro con la x y obviamente este tercer botón que no estaba en la captura pero nosotros si lo vamos a agregar tiene este ícono vean sí este como que es de salida pero le hemos llamado limpieza o limpiar ok entonces primero agreguen los controles los tres botones y luego les voy a ir diciendo cómo se llama cada componente hagámoslo el que vaya terminando igual ok en el chat voy a ir a traer agua permita un momento por favor ok gracias ¿Hay alguna pregunta de acuerdo a los controles que estamos agregando? Yo solo tengo una pregunta pero no con lo que estamos haciendo ahorita sino que es normal que los otros Visual Basic que hice en los ejercicios anteriores los tenga abiertos y no los pueda cerrar No, usted los puede cerrar pero no se me cierra Aquí arriba los puede cerrar miren, aquí y solo abre este si tiene abierto el de convertir y agenda y tiene algunos de estos miren, aquí se los vaya cerrando aquí arriba miren y se queda o ciérrelos todos y solo abre con doble clic proveedor ¿Alguno de ustedes estuviera interesado en conocer más de este lenguaje? Hola, hola Sí, yo sí porque ando bien perdido Ok ¿Quiénes más? Solo tengo una consulta Diga, diga ¿Cómo puedo hacer para que me salga la para que me salga la como el para ir seleccionando los botones y todo eso salen como cuadritos? No me lo está dando ahorita Ese es este Permítame Sí, es que por ratos es escurridizo este Permítame Vamos a cerrar Por ratos se es este el que usted dice ¿Verdad? Vamos a Vamos a ver en ver Dice que el cuadro está visible lo más probable Mi cuadro de herramientas Sí, es que el este es el de el de propiedades ¿Ven? Y se pone con F4 y este de acá se pone con Permítame, no voy a cerrar Si no, cierre y vuelva a entrar a Visual Basic A ver Veamos Ah, perdón Ya di Ya di Lo tengo corriendo Mire Dele reestablecer Y ahora intentemos invocar Si alguien está fallando Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Si es que se esconde por ratos la verdad Voy a cerrar Excel y lo voy a volver a abrir Permítame Que ya me falló A mí ya me falló Cierrelo y vuélvalo a abrir Vamos a ver si en esta ocasión No, ahorita No, ahorita A veces como que el mismo programa Ahí está, miren Antes se podía Se podía como pegar en esta zona de acá Yo no sé por qué ¿Ya le apareció? Ahorita voy a ver Eso ¿Ya le apareció? ¿Puedo Javier? No, no me lo está tirando Dele clic a algún control y le tiene que volver a aparecer O le da aquí donde dice Ve Hoy sí me lo me aparece y desaparece Ahorita voy a ver Ok Sí, es tú Es tú Gracias 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 Bueno Como les decía por ahí estaba de encuestador yo tienes como tenemos dos cursos adicionales después de los tres niveles de Excel tenemos tenemos el de tablas dinámicas y también tenemos el de programación con macros y VBA ¿Sí? Entonces por eso les preguntaba ahí que quienes estaban interesados en aprender de programación por ejemplo ¿Verdad? ¿Y hay algún orden a seguir? ¿O pudimos meternos como uno de los tres de un solo? Ahorita creo que en eso sí no hay orden creo solamente si les hacen la invitación aprovechen porque algunos ya para esta fecha ya no ya no alcanzaron para terminar su Excel intermedio o avanzado porque recuérdense que cada uno de nosotros tenemos un número un porcentaje digámoslo así numérico por decirlo así voy a poner un ejemplo digamos 300 puntos y si cada y si tomó un curso por ejemplo de 60 horas ahí van 60 puntos menos los 300 240 y así va si usted tiene puntos suficientes para un curso de estos pues lo pueden tomar pero por lo regular creo que hay un máximo de tope de tres a cuatro cursos por año por persona y el siguiente año se vuelve a renovar si entonces ahí depende si ya ustedes les sale le le dicen mire tenemos este curso estaré dispuesto en tomarlo si lo llaman es porque todavía tiene espacio ¿verdad? entonces aprovechen ¿verdad? perdón ¿verdad que los botoncitos donde dice productos servicios son botón de opción? son estos ajá ok gracias ¿verdad? Gracias. Muy bien, voy a empezar entonces a comentar cómo es que se han configurado los elementos, pero quizás solamente voy a explicar lo de los productos y servicios, nada más. Los demás los vamos a dejar con el nombre que ya traen por defecto, ¿sí? Como les dije, espero que los hayan colocado en orden, porque si no los colocaron en orden, ya estuvo que no nos funcionó. ¿Ok? Vaya. Les explico. ¿Ok? Piensa bien. Bien, estos elementos que estoy seleccionando ahorita, miren, tienen este formato de font. Miren, se les puso Tiny Roman, negrita, tamaño 10. ¿Ok? Aplíquenlo, por favor. Seleccionen todos los elementos que son etiqueta. ¿Sí? Ah, y nadie me preguntó, pero etiqueta sale en 10. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Porque agregué una y nadie me preguntó. ¿Sí? Espero que la hayan puesto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Tiny Roman, negrita y tamaño 10. ¿Ok? Para todas las etiquetas. Le damos a aceptar y ajusten los espacios para que se vea todo el texto, porque algunas posiblemente no se vean completas. ¿Verdad que sí? Revisen para que ajusten. ¿Ok? Vaya. Solamente, fíjense bien. Y oíganlo. Este es el orden. Póngame atención. Para el registro, es el primero. Debe ser Textbox 1. Para la razón social, Textbox 2. Para el Do y el Need, Textbox 3. Para la dirección, Textbox 4. Miren. ¿Están en ese orden los de ustedes? Me dije, Martín. Me dije. Vaya. Váyanse al Textbox, al primer, al cuadro de texto de número de registro. Y pónganle el nombre, Textbox 1. Ese creo que tienen que tenerlo bien. ¿Sí? El segundo es razón social, Textbox 2. El tercero debe ser Dewey o Need, Textbox 3. Ahí cámbialo. Aquí cámbiale por Textbox 3. ¿Ve? Esta dirección tiene que ser Textbox 4. Vaya. Producto. Fíjense bien. Le van a poner así. O-P-T Producto. Miren. Seleccionenlo. Y en nombre le van a poner O-P-T. Producto. ¿Sí? O de... Ordinario. P de papá y T de tijera. O-P-T Producto. El de abajo se va a llamar igual. O-P-T Servicio. ¿Sí? Producto y servicio. Miren. ¿Ya le cambiaron el nombre? ¿Carlos? ¿Sí? Ahorita estoy armándolos. Ok. De ahí, bueno, en lo que ustedes terminan eso. De ahí, actividad es Textbox 5. Contacto es Textbox 6. Teléfono es Textbox 7. Email, Textbox 8. Y fecha de ingreso. Textbox 9. Miren. ¿Sí? Ese orden tiene que tener. Si no, no le va a funcionar. ¿Sí? Se lo voy a marcar como... Con numerito para que vean. Vaya este... El compañero ahí, Martín. 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 Cuando le cambié el nombre, se trabó. Es posible que pase eso. Así me pasó a mí también. Me cayó un mensaje que dice, no se puede configurar la propiedad name, nombre ambiguo, y se quedó trabado y ya no me responde nada. Ah, pues sí, es el mismo problema también. ¿Y sabe por qué es? Igualito el mismo problema. Porque posiblemente alguno de los otros Textbox tiene ese mismo nombre. Por ejemplo, este de aquí es Textbox 9. Miren. ¿Sí? Este es Textbox Textbox 7. Textbox 6. Ay, me da la vez que me toca poner esto. Este sería Textbox 5. Miren. Así se tienen que llamar. ¿Sí? Este de aquí es Textbox 1. Este tendría que ser Textbox 2. Este tendría que ser Textbox 3. Este de acá Textbox 4. Este tendría que llamarse OPT Producto. Y este OPT Servicio. Miren. Revísalo, por favor. Una consulta. ¿Y cómo se hace para destrabarlo? Porque yo no puedo. No sé si los compañeros pueden. Van a tener que cerrar Excel y volver a entrar. Espero que les haya guardado algo ahí. No creo. Bueno, comenzaré a ser espectador. Yo creo que lo mismo va a tocar a mí. Por eso, en las clases anteriores me he quedado así como que en la luna. Ya somos 3. Ya somos 3 que necesitamos refuerzo para pasar la materia. No creo que refuerzo, pero sí, vamos a tener extraordinario el sábado. Los espero. Ahí les mando un Google Meet. Oigan. Ah, no, no, no puedo. Tengo clases yo. Así que iría hasta en la tarde. Ah, ok. Entonces, les voy a tomar captura para que lo lleven porque ni modo. ¿Sí? Este, ni modo que lo voy a dejar así de perdido porque no. Ahí va la captura. Revísenla. Vaya, para los que le dio error tienen que empezar desde abajo, o sea, desde los últimos a cambiarle nombre. ¿Sí? Porque si estos tienen nombres repetidos, entonces ya ya la ya la molamos. ¿Sí? Estamos. Vaya, miren, entonces, todos tienen, este es textbox uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Les dejé los mismos nombres. Miren, textbox, ¿Vean? Textbox ocho, textbox seis. Solo a este le puse opt-servicio, opt-product. Y todos los demás tienen su nombre genérico. Muy bien. Bueno, voy a borrar acá y paso a los códigos. Vamos a los códigos. ¿Sí? En el caso de los códigos, primero vamos a empezar con el botón cancelar. Miren, el botón cancelar es este. Miren, se los marco ahí. Se recuerdan, ¿verdad? Unload.me. ¿Sí? ¿Para qué es? Para cerrar el formulario. Miren. ¿Sí? Si no, si van a estar de espectadores, vayan tomando captura entonces. ¿Ok? Entonces, y después lo terminan. Fíjense bien, este código de acá dijimos que es para cerrar el formulario y es para el botón cancelar. El que tiene la X. ¿Ok? ¿Sí? Se recuerdan que en el, en la, en la presentación habían dos botones. Yo les dije, vamos a hacer un tercero. El tercer botón era para esto. Miren. ¿Ven? para esto. Miren. ¿Esto qué va a hacer? Todo esto. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Esto es para el botón limpiar. ¿Sí? O sea, el tercer botón. Y esto me va a ayudar. Estas líneas sirven para para limpiar los cuadros de texto del formulario. Miren. Textbox1.txt le va a poner doble comilla. O sea, va a borrar lo que tenga el, lo que tenga de contenido. Miren. Vean esto. Voy a escribir algo. Miren. Voy a escribir algo. Entonces, quiero limpiar. Puso el último botón. Miren. y se fijaron que mi cursor estaba aquí. Se fijaron. Y se pasó para acá. ¿Por qué se pasó para ahí? Se pasó por esta orden. Miren. Eso me le me le está diciendo al programa que es el set focus para que me lo entiendan es como el foco donde está el cursor intermitente. Creo que se lo explicaba ayer, ¿verdad? ¿Se recuerda? Sí. Entonces, si el cursor está al final en el último cuadro de texto, como por ejemplo en el 9, esto lo que hace es que le dice al programa que el cursor lo ponga en el primero. Ahí se lo estoy diciendo. Sí. Eso es lo que hace. Y vamos con el último código. Miren. El último código es del botón del botón agregar. Miren. Y voy a explicar rápidamente. Vean. Vean lo que va a suceder acá. Primero lo termino de explicar y luego vean. Esto va en el botón agregar. En este caso, aquel que tiene el signo más. ¿Ok? La primera línea, si ustedes se fijan, dice x igual a 4 más cint textbox1.text-1. Esa línea está preguntando si está vacía la primera fila. En este caso, la fila 4. ¿Y quién es para nosotros la fila 4? Miren. Es esta. ¿Ok? Sí. Obviamente está vacía. Entonces empieza 4 a sustituir, a poner x como variable. Uno. Los unos siempre van a ser en un paréntesis donde hay dos números separados por coma. El primero va a ser la fila y el segundo va a ser la columna. ¿Sí? Entonces, si es 4, todos estos x son 4. ¿Sí? Son coordenadas. Entonces, 4,1 ¿Qué es? Es la fila 4, columna 1, o sea, la A. Miren, entonces, lo que esté en el textbox 1, que es este, que está acá, lo va a pasar a Excel a la columna de la fila 4 en la columna 1. Miren. ¿Ven? O sea, aquí. Por eso les dije que tenían que tener un orden. ¿Sí? Estamos. ¿Ok? Sigo explicando. Luego viene y agrega, fíjense bien, agrega el, agrega la razón social, el número, la razón social, el tuy y la dirección. Son los primeros cuatro elementos que se agregan aquí. Miren. Después viene un proceso con el, con el option button. Se fijan que aquí tiene que decir o producto o servicio. Vale. Entonces, vean esto. Ponemos estos dos if. Miren. Si el opt-producto, el valor es true, o sea, que está seleccionado, es decir, que esté así, miren. Aquí no lo voy a poder ver. Pero que esté así. Eso quiere decir que está true. Y si estuviera así, quiere decir que está false. ¿Se entiende? Este mismo producto. Ahora, servicio como está marcado es true. Pero si estuviera sin el botoncito, sin el puntito, sería false. ¿Ok? Entonces, si pasa eso, si option, opt-producto, su valor es positivo, entonces que tome el valor de caption de opt-producto. ¿Y quién es opt-producto? Producto. Entonces, esa palabra es la que va a guardar en la celda que está en la fila 4, porque seguimos con X con 4, pero en la columna 5. ¿Quién es entonces? Producto. Entonces, si marcamos, se marcó producto, va a decir producto. Y si marcamos servicio, va a decir servicio. Y luego seguimos con los otros. Miren, Textbox 5 en el 6, Textbox 6 en el 7, Textbox 7 en el 8, Textbox 8 en el 9, y Textbox 9 en el 10. Entonces, actividad, contacto, teléfono, email y fecha. Miren, de ingreso. ¿Sí? Luego mandamos un mensaje diciendo, el proveedor fue registrado exitosamente. Y le mandamos un icono de information y la ventanita se va a llamar registro completo. Pero después de que haya agregado, si no ponemos esto que estoy poniendo acá, que es lo mismo que está aquí en el botón limpiar, ¿qué va a pasar? La información no se va a quitar, no se va a eliminar. ¿Sí? Vamos a suponer eso. Miren. ¿Sí? Vean esto. Yo lo voy a dar copiar y lo voy a eliminar. ¿Sí? Me voy a venir a hacer como ya la demostración para que ustedes vean. ¿Sí? Vean esto. Si yo no le pongo eso, yo escribo algo. ¿Sí? Yo escribo algo y al darle agregar a mí ya me dio un error. Veamos. El sur, el sur. Vamos a favor. Ahora mismo. Vamos a ver. Vamos a agregar. Vamos a agregar. El registro fue exitoso. El proveedor fue registrado exitosamente. Miren. Le doy a aceptar y se borró todo. Pero si no se lo pongo voy a detener acá. Pero si no se lo pongo ¿Qué va a pasar? Dos. Miren. Se registró. Pero la información ¿Qué pasó? Sigue ahí. ¿Sí? Entonces por esa razón es que le agregamos al final de esa opción este código. ¿Vean? Es el mismo de acá. ¿Sí? Les voy a mandar la captura del código para que ustedes lo puedan terminar. Como les digo si quieren algún si ustedes quieren pueden reunir conmigo yo les doy unos minutitos de mi tiempo mañana si ustedes quieren. Pero háganmelo saber en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Sí? O no sé si lo quieran decir acá y yo les agendo una pequeña reunión. No va a ser mucho tiempo así que no se preocupen. ¿Sí? ¿A qué hora sería? Tendría que ser mañana como a las ocho creo creería o a las ocho y media bueno eso depende de ustedes pero no sería en Zoom perdón. Javier ¿Ibas a decir algo? Sí lo que pasa es que yo sí me quiero reunir pero estoy en cierre de mes trabajo como jefe de ventas entonces se me dificulta a las ocho porque ahorita justo estoy viniendo por el cierre de mes si gustan lo voy a poner a las nueve a ver si no se me si no se me olviden me acuerdan ustedes ¿Verdad? Para revisar y los que les falló les da tiempo para volverlo a hacer con el caso de que pongan yo les dije ¿Verdad? Estos textos vayan creándolos en este orden se los dije ¿Sí? Lo que me interesa es el orden este el de el de tipos no hay problema ¿Sí? ¿Ok? Pero este orden de creación sí porque existe una propiedad que me ayuda a entender después de quién va cada componente ¿Sí? Véanlo aquí se los voy a enseñar miren vean dónde está ahorita el el cursor si yo le doy tab miren pasa al segundo este el tercero al cuarto al quinto al sexto al séptimo al octavo al noveno y al décimo ¿Vean? Tomando como consideración eh producto y servicio como un ámbito nada más no como dos ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Vaya entonces revisemos otra vez el código y con eso para que quede no sé si hay alguna pregunta acá ¿Sí? Revisemos el código todavía tenemos un par de minutitos por ahí ¿Sí? para entender para entender como les digo esta línea es la que me va a decir a mí ¿Verdad? Si si esta línea está vacía o no ¿Ok? Si está vacía entonces a partir de este número es que va a empezar la cosa pero si no lo que va a hacer es que va a ir aumentando miren ¿Sí? Le va a ir aumentando una a uno según los lo que haya tomado ya la eh ya se hayan agregado a la base o en este caso al formulario de requisito ¿Ok? ¿Sí? Ahora esta parte de acá tiene que ver con el con esto ¿Sí? Vuelvo y le repito cuando este esté seleccionado producto OPT producto está en true ¿Sí? Y cuando este esté seleccionado este pasa a falso y este pasa a verdadero ¿Sí? Y en este caso sería OPT servicio el que aparecería aquí en en esta fila ¿Sí? Vamos a hacer un un llenado aquí rápido miren vamos a poner acá ¿Sí? Uno eh Diana eh San Salvador lo voy a poner ellos son producto la actividad de venta eh contacto Juan Pérez teléfono e email Diana Homer y la fecha de ingreso fue el dos de este mes ok le doy a agregar vean y voy con el siguiente me da la opción de agargar un segundo registro por ejemplo Fancy ahí no ellos es Medrando Flores S A B C S Santa Rata ellos son producto venta también contacto José Flores y ellos ingresaron el 11 no, perdón sí, el 11 si yo le doy enter no pasa nada, pero si le vuelvo a dar un segundo enter miren puedo limpiar no hay nada, puedo cerrar estas fechas, estos son números, recordemos tienen que tener formato número ok y ahí sucesivamente podemos ir llenando lo que es la tabla no sé qué les ha parecido este tema con respecto a lo funcional que puede ser porque ya usted imagínese en su trabajo abriendo una ventanita así, todo el mundo se va a quedar y esto qué onda, qué programa merece, así que no sé qué así como son las personas hoy en día entonces ojo con eso entonces no sé qué piensan ustedes y así podemos ir viéndolo del día de mañana y lo puedo poner tipo 9 9 a 9 y 20 lo más tarde que lo podemos hacer no sé si están de acuerdo sí, sí me parece ok igual yo igual yo no lo voy lo voy a invitar a través de Meet ok entonces lo voy a invitar a ustedes con el otro grupo para que como se llama porque ellos también quedaron un poquitito cortos ahí entonces no sé si tienen alguna otra duda con respecto al código si no nos quedamos hasta ahí igual mañana les puedo podemos ver ahí este algo que haya quedado y pues les puedo enseñar ahí y les puedo regalar una guía de trabajo y mañana ¿cómo se llama? les voy a dar este el enlace no, perdón hoy más tarde les voy a mandar un enlace para que hagan tienen un formulario esa es una encuesta de de lo que yo he realizado con ustedes y les voy a pedir de que por favor la complemente ¿sí? y a los a las personas que llenen el formulario les voy a mandar el enlace a mi plataforma para que puedan descargar el libro de de macros y visual basic para que lo puedan tener ahí como les digo lo voy a hacer de esta manera por dos cosas primero porque participen en la encuesta y segundo porque así sabré quienes también están interesados realmente en seguir aprendiendo entonces solo una consulta siempre va a mandar el video de la tarea o ya no mañana lo veríamos o lo vemos o lo vemos mañana también no hay problema si cualquiera de las dos formas es es válida ok no mejor mándelo así lo hacemos en la noche si mejor no es que si así lo hacemos ahora oye ahorita hasta subir los videos de de la clase voy chicos no ustedes me quieren dejar durmiendo hasta las cuatro de la mañana no pero igual si gusta lo envía mañana así para cuando lo veamos en la noche si no nos corre nos corrija puede ser puede ser vaya chicos ha sido un placer haber estado con ustedes verdad la despedida la hacemos mañana la graduación también así que lleguen vamos a tirar dulce ahí no pero eso solo las solo las de las carrosas dice bueno ha sido un gran placer haber estado con ustedes les agradezco mucho su atención paciencia y sacrificio porque realmente esto se merece una un halago verdad y espero que si tienen la oportunidad de seguir con nosotros en los cursos de formación pues también verdad y mañana pues les voy a tener una sorpresita a los que se incorporen a la actividad extra ok así que pasen feliz noche bendiciones cuídense y ya les mando la información lo primero lo primero de llenar es la encuesta ok pasen feliz noche cuídense gracias por todo buenas noches muchas noches muchas noches y ya les mando y ya les mando